¡CALA VASIER! Creo que son los concursantes Bueno, aquí es el casting, ¿no? Ay, está larga así Yo siempre Haciendo tus explosiones Bueno, manos a la obra Tú aquí Tú ven acá Hola, guapa ¿Se lee? ¿Tú qué diablos haces aquí? Creo que no hay nadie en aquí De este peino, guapito Ese Apolo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bien! Dame tu comida 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 cara a la gente y que pues no serían bastante mala onda etcétera, que se esté peleando, etcétera mucho, etcétera, otra razón porque sería mi primera vez que grabo una serie y bueno, en verdad quiero que la primera vez que grabo una miniserie fuera bastante especial ¿saben? porque pues bueno, gente con la cual, ahora sí que las personas que van a entrar a minitubles, pues bueno, son gente que me imagino pues son sociables que hacen buenos videos y que bueno, claramente a final pues los he elegido por algo otra razón pues porque yo mismo sé de que sí puedo desarrollar la serie, yo subo videos diarios y siempre en calidad 720, HD ningún video desde que comencé en YouTube la subí a 480, siempre tendré de dar lo mejor de mí mismo hasta ahorita yo siempre lo sigo dando, en verdad, pues bueno yo por eso siento que debería estar en la serie, ¿saben? así que bueno, otra razón es porque tengo que tengo bastante buena PC, si se dan cuenta ahorita he sido grabando con sus hadas, obviamente en la serie pues bueno, tal vez depende de las condiciones de cómo está el mundo, del mapa, etc bueno, no, voy a grabar con shaders quiero decirle que bueno, mi computadora es bastante buena porque cuando haga de los videos de minitubles no se veía bastante bastante para nada de lag, ¿saben? así que bueno, otra razón es porque un bastante, bueno, requisitos que ustedes requieren es calidad, como les decía yo subo videos, todo lo bueno yo subo videos siempre en 720 HD como les decía, jamás he subido un video 480 siempre ha sido en HD segundo requisito, ser sociable si se dan cuenta, pues yo estoy hablando aquí improvisando no tengo ninguna hoja no tengo ningún papel soy bastante sociable, en verdad chicos pues bueno, no soy de las personas tímidas que les cuesta bastante trabajo socializar con la gente en plan de que no te quiero decir, no te quiero decir nada de él o sea, yo entro a esta serie para ser compañeros, amigos, etc y por lo menos, poder hacer videos junto con las demás personas y colaborar entre nosotros, ¿saben? segundo requisito este no sea problemático la verdad es que yo no soy problemático yo no soy problemático para nada trato de llevarme bien con la gente creo que se han visto bastante en mis videos de que pues bueno solo me molesta la gente que pues bueno, trata de campear trata de hacer menos a la demás gente así que otro video es ser responsable yo quiero decirle que hago videos todos los días en verdad, todos los días a cariño se te sitúa en HD y en buen estado compartidas bastante épicas no hago las de partner que nada más trata de grabar y cualquier partida que salga la van y la suben no, yo trato de hacer partidas épicas o bueno si subo un video la cual no gane que es infinitamente casi imposible ahora tenemos pues buenas razones pero bueno chicos porque yo pienso que aparte debería estar en la serie porque si se editar no es de que ahorita sepa bueno, estoy editando las mejores cosas porque tampoco seré sincero no sé cómo estará no sé cómo la carabazín de que ellos editan pues de lo más genial porque yo en verdad los admiro porque la edición cuesta bastantes horas y es por eso que me decidí hacer un video diario cada cuando subiría el video cada, bueno cada, cada cuando pam, pam, pam subiría tres videos a la semana sin falta siempre estaré yo este pues bueno disponible para lo que es la serie para las personas que quieren grabar conmigo siempre estaré pues bueno trataré de estar disponible porque obviamente si alguien se está muy lleno y de repente ay sí, sí, ay sí pues obviamente que no pero bueno siempre trataré de estar disponible para los demás de la gente de la serie y bueno porque aparte otra cosa que querían decirles bueno otra cosa que quería decir es que pues bueno soy bastante respetuoso con la demás gente la verdad es que no acostumbo ofenderla para nada menos que de verdad me dé mucha risa y digo ay qué imbécilo qué estúpido pero esas son las grosidades un poquito las más fuertes de las que estoy acostumbrado y bueno chicos espero que me puedan elegir en la que sea la serie de mis youtubers sé que no les fallaré y en caso de que pues bueno me puedan elegir así que bueno chicos aquí está el canal de las ifrititas fuera